15 planteles de la UNAM están en paro, exigen terminar con la violencia de género. El rector Graue dijo que eso es atendible, pero que quienes buscan desestabilizar a la UNAM no lo conseguirán. Rosario Robles seguirá en prisión. El juez Ganter Alejandro Villar declaró infundada la solicitud de su defensa de revocar la prisión preventiva y se confirmó la inhabilitación por 10 años para ocupar cargos públicos a Emilio Lozoya. Hoteleros, prestadores de servicios, legisladores se oponen a la propuesta del presidente de eliminar los fines de semana largos. Dice que va a tener un gran impacto económico, va a afectar al turismo. El presidente dijo que no, que no se va a afectar el turismo. Y esta mañana el presidente dijo que ya mañana se va a definir el destino del avión, que van muy avanzados. En Wuhan ya no hay agua, no hay alimentos, no hay cama para los afectados, no hay recursos para combatir esta enfermedad que ha dejado más de 560 personas muertas. Y Donald Trump fue absuelto, como se preveía, de los cargos de abuso de poder y obstrucción al Congreso. Y mira nomás, no, ahora sí que me encuentro al rey en el trono, brody. Aquí pensando. Mejor platícanos. En esta, la feria del baño y la cocina, el brother prefirió el baño, yo me voy por la cocina. Pero cuéntanos de los deportes, don Daniel. Mientras China suspende el gran premio, en Japón hay mucha preocupación por lo que puede pasar con el coronavirus en los Juegos Olímpicos. Carlos Vela levanta la mano para los Juegos Olímpicos. Justamente, Necaxa rescata el empate de último minuto y hoy Atlas contra Morelia en la jornada 5, Pau. Eso, pues ahí está. Y ahora sí te dejo en lo tuyo. Gracias, porque ahí traigo una emergencia. ¡No, Daniel!